Buen día chicas, chicos. Hola mundo. Manuel F. Sánchez de nuevo desde España. Hoy es jueves día 6 de julio del año 2023. Y esto es un breve recordatorio perseverante e insistente sobre algo que aún hay muchas personas que no quieren reconocer. Y el recordatorio o la reflexión sería ¿qué aprecias en tu vida que haya cambiado en los últimos años? ¿Sigues estando igual, peor, mejor que hace 3, 4, 5, 6, 10 años? ¿O sigues estancado esperando el milagro? Los milagros no existen. Lo más parecido a un milagro pudiera ser un cambio importante en la vida de cada persona a partir del conocimiento, de adquirir conocimiento principalmente financiero. Porque es la prioridad que la mayoría de personas tienen en su día a día. Su situación financiera. ¿Vale? No es la única, pero es la más importante. Hay todavía quien piensa que el dinero no hace la felicidad. Yo a esas personas respondo que lo que no hace ni la felicidad ni nada es la pobreza y la escasez. ¿Vale? Entonces, en el vídeo de hoy lo que quiero es volver a insistir en que la columna vertebral de nuestra propuesta es la educación financiera. Aún hay personas, bastante lamentablemente, que ese apartado no se lo han tomado en serio nunca. Error, crack shot. Para no... Bueno, voy al grano porque si me lío haciendo razonamientos sensatos todos ellos, pero que al final terminan por calentarme la sangre. Hay personas que en su momento pusieron un poco, un mediano o mucho capital en nuestra compañía y se sentaron debajo de la higuera, abrieron la boca esperando que les cayera la breva. Decirle a esas personas que si hubieran tomado algunas de las reglas o todas ellas del inversor privado entenderían cómo se crea una empresa y qué se requiere para hacer avanzar una empresa. ¿Vale? Voy a compartir los pantallas y a mostraros dónde todavía, todavía seguimos teniendo esa información de las ocho reglas del inversor privado. En un futuro inmediato todo esto se va a condensar en la... en el nuevo dominio de COINSEP. Pero de momento todavía tenemos las diferentes páginas donde podemos retomar esas ocho reglas. Os invito a todos de forma encarecida que si realmente que si realmente queréis que vuestro mañana sea mejor que vuestro ayer o vuestro hoy os toméis esto en serio y adquiráis el conocimiento que se ofrece a través de estas ocho reglas que es algo totalmente gratuito. Os diré algo más. No se trata de... Bueno, las tengo ahí. Mañana las veré o hoy veo una. De aquí a dos semanas veo la otra. Y bueno, ya he cubierto el expediente lo que me ha dicho Manu. No se trata de eso. Se trata de tomarte esto. O tomarse esto. Lo suficientemente en serio y entender, entender que a través de este conocimiento es a través del cual nuestra situación puede empezar a cambiar a mejor. Insisto una vez más, no tomarlo a... Bueno, aquí lo tengo. Ya sé que lo tengo. Bien. Ahora os dejaré en la descripción del vídeo esta página a la que podéis acceder y encontrar esto que os voy a mostrar aquí, que es la nueva página que en su día tuvimos de la Academia del Inversor Privado. Y una vez que entramos, pues lo primero que vemos, ocho reglas del inversor privado. Bueno, le damos a continuar y empezamos. Clicamos. Y aquí empezamos una a una a ver los vídeos de nuestro CEO Andrijo Brato. No voy a abrir ahora mismo ninguna, pero para que sepáis que las tenéis. Una vez que hayáis visto la entrada, pues después pasaremos a la primera regla, después a la segunda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podéis ir clicando aquí. Esta es la entrada en la que estaríamos aquí. Luego pasaríamos a la número uno, a la número dos. Tomároslo con calma. Ocupar tiempo en ello. Dedicarle tiempo a ello. No solamente a oír, sino a escuchar. Porque a través de escuchar se llega a entender. Si tenéis que verlo varias veces, verlo varias veces cada una de ellas. Adoptar el hábito de ir viéndolo con cierta frecuencia para que no se vaya difuminando en nuestra mente. Y sobre todo, sobre todo, aplicar, aplicar, practicar el uso de estas ocho reglas que realmente es el ABC del conocimiento financiero. Bueno, esto es muy complejo, pero este es el ABC, este es los parvulitos de la educación financiera. Pero estaría por deciros que simplemente con estas ocho reglas nuestra mente va a dar un vuelco total. Sí, escuchamos y aplicamos. ¿Vale? Bien, ya haré otros vídeos posteriormente, dentro de esta semana, para ilustraros sobre qué podemos hacer para seguir ayudando a nuestra compañía. Porque a nuestra compañía, inicialmente, quien puso dinero, quien pusimos dinero, pusimos el pie para que se creara. Pero después de crearla, hay que hacerla moverse, hay que hacerla crecer, hay que darle vida. Y sentados debajo de la higuera, con la boca abierta, esperando que caiga la breva, la breva va a caer, sin ningún lugar a dudas. Pero va a tomar mucho más tiempo que si seguimos cada uno empujando en la medida de nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Espero que nadie se sienta dolido por escuchar las verdades del barquero, decimos aquí en España. Pero no me como nada de lo que acabo de relataros en este vídeo. Sin más, como os digo, os dejaré ahora el enlace a través del cual podéis acceder a estas ocho reglas. Todos deberíais de saber que eso está ahí. Todos. Todos deberíais de saberlo. Porque eso lo tenemos ahí desde que iniciamos nuestra andadura. Desde que pusimos nuestros 40, 50, 100, 1000 dólares en esta compañía. Esta información la hemos tenido. Pero lamentablemente, mucha gente ha hablado olímpicamente de ella. Y ya no solamente que haya pasado en su momento, sino que sigue pasando. Y padeciendo la situación que viene arrastrando. Y sin visos de que vaya a mejorar en un futuro inminente. Un saludo desde España y hasta el siguiente. Espero con que haya una persona que tome nota de esto y lo haga. Ya me doy por bien pagado. Un abrazo. Un saludo. Gracias.